Para todo el Perú He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón Voy creciendo perfumada y fragaciosa Esa rosa eres tú mi amor Voy creciendo perfumada y fragaciosa Esa rosa eres tú mi amor Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso Y para mis amigos de Rabira Es el hernabésimo Margari Sabrella Vamos Mariluz Alexander y Sebastián Anda Muchachita no sean felosas que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Muchachita no sean felosas que el amor Es así, así como tú me quieres, otras también me quieren igual Baila mi sueño, bailas contenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Baila mi sueño, bailas contenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Para ti Valeria Para ti Valeria Con cariño Tengo una chica caprichosa Me hace suave, me hace suave, me hace suave, ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Se hace suave, me hace suave,& Con sus tontos caprichitos No seas tan maldita, oye, caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas tan maldita, oye, caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas tan maldita, oye, caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas tan maldita, oye, cabrinchosa, que estás acabando con mi corazón. Para mis amigos, en Coique, Daniel Francia y Judy Taco, en el mercado primero de mayo. Gente lista de la puerta zona, ahora. A los bosques me internó en Dios, a llorar mi soledad. Y los bosques me contestan, lo que has hecho están pagando. Y los bosques me contestan, lo que has hecho están pagando. ¿Cómo quieres que tan fruto? Olvide el mal que me has hecho. De acá distante me tocó el pecho, la herida me duele más y más. De acá distante me tocó el pecho, la herida me duele más y más. En la distancia te quiero más. Con la distancia te adoro más. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás jamás. Ese es Luis Alave, mi constructora Chiri. Y su amor, Vilma. Ese güey, el paparazzi internacional. Para David Palma. Están, las dos. Con cariño. Vamos, mi. No vamos, aguanta. Con cariño. Esos tus ojitos me han embelesado. Tu dulce mirada mamá me tiene hipnotizado Elsa Elsa yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa Elsa yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, 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 quítate el zapato Que ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar con Elsa Mira que la mona caminaba, que la nena me llama Y ven, 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 ven que no puedo más Que siga la cumbia para bailar con Elsa Ay, na, ma, ay, na, ma, como dice Que ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar con Elsa Y dice que, que, que se va caminando Que, que ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar con Elsa Y producciones Bendito Venga, Beto Y como baila Luchito Mamba Ay Vamos Que siga la cumbia para bailar con Elsa 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 Y como baila con Elsa Solo Gracias.